¿Tú conoces esto? Esto es pintura muy especial. ¿Qué es? No se puede pintar encima de esto porque nunca se recoge. ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Todo esto es acrílico? Esto. ¿Todo esto es acrílico? ¿Esto es acrílico? No, esto es carbón. ¿Carbón? No, es... ¿Cómo se llama? Mira, esto. Esto es tela. 2017. ¿Y esto qué es? Esto es esto, mira. Ah... ¿Es con olio? ¿Con aceite? Con aceite. ¿Con aceite? Con olio. Sí. Para lo mío no sirve porque lo mío es muy pequeño. Yo no hago cosas tan... Entendía que hay cosas grandes como estas. Yo... El problema es... No soy pintor. Yo soy dibujante. Yo quiero ser grande y los galeristas siempre dicen... Hace más pequeño porque las casas hoy no tienen paredes para ponerlas. No, cuando se hacen grandes para un... Para un local grande. Sí. Una universidad. Sí. Pero lo tuyo se prestaría mucho para hacer una cosa, un panel. Un panel. Sí. Hacer una pared. Se prestaría mucho lo que haces tú. También afuera. Esto es su vieja tela del circo de los años... 60. Ya. Repetido esto. Sí. ¿Y esto qué es? ¿Acrílico? Todo acrílico. Acrílico y también aceite. Acíl. Y pastel. Grande así, el aceite se presta para... Sí. ¿Verdad? Un dibujo pequeño no. Porque es más difícil. Bueno, te voy a entender. Está muy lindo. Ede, esto ya la historia. También. Esto se montaba... ¿Vas a hacer algo aquí? Sí. Esto se montaba en los años 70. Después todo es plástico. Para mil años lo han hecho así. Gringatela. Sí. Gringatela. Qué bien. No. No.